otra otra cayó miren qué grande está qué bonita esta es otra no veo y si hoy anda con todo y le pegó cabalito donde y también no le llega el mero tacuacho hoy vamos a pescar en la noche pesca nocturno vamos a hacer hoy vamos vamos a poner el equipo este el equipo normal de el equipo nocturno el fabricante que tenemos muy caro y como todo el juego y el juego la cura la cama y esa pesa de quién es un colchón anda es la tuya sí yo ya yo sin peces es que para poniar su bota todo el aire y yo yo sí le hallo pero le ando pues sí sí de eso la vamos a conseguir a algunos amigos que tenemos por ahí pescadores también pues sí para no mover tanto estas babosadas y quedémonos solo nos pasamos ahí ya no 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 ahí se va bien de los de los de los que traen de ahí son industriales de los sí sí o sí el pein de que fallar rápido no me sin gustarme fue yo pero eso me fue allá abajo no perdí ah como dos veces para mí tenía de verlo y ahora ya alumbrado jajaja ahí ya está el peinado a este lado no vamos a dormir y vamos a andar rampados ahí que le pego al peinado ahí está es por la sopa No, pero si le van dando perro, es duro. ¿Qué? También cayó otro. Ahí está. Pues vamos, estamos casando aquí en la noche, con los amigos de Tejute. Ahorita andamos viendo si agarramos para la sopa. Miren, aquí ya tenemos una. Miren, ve, la chelita, ve. Qué bonita. Ahí andan, sopa. No, te ayudas a ver si agarran, yo ni creo. No, hombre, qué clarito es, mira. No, hombre, aquí está. Es una chulada pescada. Miren, ve. Hoy sí, la quito. Ya, ahorita. Traigala para acá, vamos a enfocarla. Allá hay otra. Porque me gusta. Ahí está, miren, quién fue el mero, mero. Estamos. Ella está grande. Yo está viendo qué es con los pesados. Sí, ya. No es que rápido se ve. Está arisca. Está arisca, sí. Qué bonita. Pero la fue a encontrar seguramente bien, topadita ahí. Sí. Es que aquí el pescado así mantiene, topadito, solo de ir a pegarle. Esta estaba al guarisca porque se me fuego allá. Qué bonita está, hombre. Bueno, ahí lo van a ver en el video, a ver quién es el mero cosa seria ahí. Que no la ha quitado ahí abajo porque es muy sucio. Pero miren aquí, solo a pegarle, viene. A tirarle a una más pequeña, ahí viene la más grande yo aquí. ¿Quién tiraría? A ver. ¿Cayó? Un pochillo chiquito. Es una buena manada. Solo de deportes, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a quebrar, hombre. Hasta cangrejos iban caminando. Solo también. Allá en el puente. Y miren, en media vez agarramos toda esta mancha, esa poza para arriba. Bandeadita. Ay, papá, le podemos pegar un aculón ahí a la chorrera, arriba. Sí. Pero nos ha quedado uno ya, creo. Sí. El acetín. Bien, se ha quedado. Ah, qué. Ha quedado. ¡Esta es Navidad! Navidad, es cierto. Esa está grandecita. Qué chula. Bueno, alguien de ustedes ha bajado a la banda. Miren, le pillan los oídos, bonito uno ahí. La persona nos trajimos. Bien, tiene unos siete metros. Pues no, está guapo. No, no, no. No, no, ni nunca. Yo robé mojila arreglando. Sí, es que no tiene más. Qué vergüenza. Sí. No, no, sí. Pero si ha quedado una buena onda. No, me les ha quedado dos perros. Vamos a pelar los tomates. Así rápido va a estar. Sí. Lavarlos y echarlos para destriparlos después. Pero lavarlos y los echamos ahí que sale el pellejito. Vergüenza. Que para mí no levanten a mí, yo me levanto. Sí, pues. Hay que le llegar el frío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí va a bajar los estrabos. ¿Cómo que se va? Ya viene a traer con... Con un descanso. Alambre. Allá, unos orgullitos de alambre. Uy, chicas, no, si mal no le está yendo. Aquí humildemente. Allá humildemente. Aquí jodido. Jodido la vida. Chomeado. Tal vez mañana la hayan y van a decir que tiene como 50.000 años. Es algo bravo. Pero ese es bueno. Es comer. Miren qué grande está. Qué bonita. Esta es otra. No, ve, hoy sí. Hoy anda con todo. Hoy sí. Y le pegó cabalito. ¿Dónde es? Las coladitas las voy a hallar ahí. Sí. Es que es avarillito también. Está bonita. Están matando a los guapotillos. Hasta. Hasta con la mano se agarra. Las mojarras. Chuladas. Pero. Como no andamos donde. Las vamos a dejar ahí. Date pues. A ver pues. Ahí están, ve. Intentar agarrarlo. Con las manos. Pero lo vamos a dejar ir otra vez. ¿Voy a hacer? Lo agarro otra vez. No. 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 No me llamo a tovaria. Sí. Mira esta ahí Mira esta Ya se puede Ya habla así Si Calidad Ya pues no, no enchuquillé Acá estamos como te vio Voy a echar esta chichirriñita Bonita Ya la que mato este Si La chola también Esta Esta de esa ladera ahí la va a jarar a ver Ya van unas cuantas ya Con esto Pero poniéndonos mato una hielera atrasada la mato Sí, André Ya, André Un ratito